La cultura del reino Así como yo tuve que aprender A respetar Las señales de tránsito Del país Así como he tenido que aprender A respetar la ley de este país Asimismo yo tengo que aprender A vivir como se vive En el reino Uno de los problemas de la iglesia Es que la iglesia quiere vivir En la vida en el Señor Como la vive en el mundo Y no vas a poder mi chiquita La vida aquí Se vive de una manera Completamente distinta A como vivíamos allá Allá si alguien me pegaba Yo le pegaba Sea hombre o sea mujer Yo me agarraba de los pelos Con cualquiera Pero cuando llegué aquí Y me dijeron Mía es la venganza Yo pagaré Yo sufría Porque yo quería a esa hermanita Pegarle su par de cachetadas En el nombre de Jesús Y a su nombre Gloria Entonces el tú aprender Que tú te tienes que quedar callada Diga es la manera Como se vive aquí En este reino No te vengas No te vengas No hay contienda No hay chisme Tú sí es sí Y tú no es no Eso uno dice Ah no está muy difícil Cuando a mí Me predicaban a Cristo En el mundo Y me decían No se baila No se fuma marihuana Yo dije Esa gente está muerta En vida ¿Cómo que no se toma? ¿Cómo que no se va A una discoteca? ¿Cómo que no se fuma marihuana? Porque para mí La marihuana Era el deleite De la vida Y me parecía imposible Que se pudiera vivir así Pero una vez Que eres rediseñado Para vivir en el reino Tú te das cuenta Que todo lo que viviste Era una basura Y que no vale la pena Cuando llegamos aquí Caminamos en el Señor Nos damos cuenta Que nuestra forma de vivir Ha tenido que cambiar Porque aquí se vive De una manera diferente Aquí se perdona Se ama a los enemigos Todos nos daban Nuestros taquitos de ojo Pasaba el muchacho Y uno lo miraba No decía Está bien bueno el tipo Sí Yo Yo Era terrible Y yo le echaba hasta piropos Y todo ¿Verdad que sí? Pero cuando ven aquí Dice Jesús En Mateo capítulo 5 Que ni mirarlo Con deseo puedo Eso es bien triste Hermanas No crean La hermana me dice Que triste Porque ya pecaste Cuando vengo aquí Tengo que amar A mi enemigo Y que si me quita El bolso Que le entregue También mi capa Eso no es fácil A mí me quita El bolso Y yo le quito El de él Y le arrebato El mío Para atrás Y si me quería Quitar la capa Me tenía que matar Yo peleaba Por los periódicos Con los que nos Cobijábamos En la calle Que este periódico Es mío Que este periódico Es mío Yo decía No yo sé Porque este Yo me iría Por las noticias Sé que este El que me toca Por la noticia Y ahí peleábamos Por el periódico Pero cuando Vienes al Señor Deja que se nos lleve No contiendas Por lo que no tiene sentido Por lo único Que tú tienes que pelear Para que nadie robe Tu bendición Pero lo demás Es lo demás Gente que Que no debes De dejar que lleguen A tu A tu territorio A robarte la paz Pero no contiendas Con aquel Que te dijo Que le prestaras Y nunca te pagó Deja los que caminen Deja los que avancen Que tarde Que temprano El pecado Los alcanza Yo no he visto Ni a una persona No he visto ni una De los que me han hecho mal Que no hayan recibido Su recompensa Hoy Mañana Dentro de un año Dentro de dos años Lo mismo El mismo hueco Que cabe Para tirarte a ti En ese mismo hueco Cagen ellos mismos Eso tienes que aprender A vivir aquí Y es bien difícil ¿Por qué? Porque nosotros Aprendimos un estilo De vida Y llegando al reino Hay que desaprender Ese estilo de vida Y aprender El estilo de vida Del reino Y no solamente El idioma Del reino Ese es el que más Nos cuesta El aprender a hablar Por la palabra Aprender a decretar Por la palabra Aprender a entender Que yo tengo Poder para deshacer Y volver a ser Por la palabra De Dios En mi vida Esa es otra Situación Mucho más fuerte Que nosotros Tenemos que Esforzarnos A poder aprender A hacerlo Quiero abrir También Hablarte De la siguiente Hay varios Tipos de fortalezas Las territoriales Ellas son las Que fluyen Y controlan Naciones Comunidades Y familia Las ideológicas Es la visión Del mundo Como la filosofía Las personales Cosas que Satanás Construye Para influir Nuestra vida Personal Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Y las divinas Que son Las fortalezas Que Elohim Yahweh Elohim Coloca Alrededor De nosotros Debes aprender A eliminar Toda imaginación Vive verdad No te inventes Una visión Que Dios No te dio No te inventes Una palabra Profética Que Dios No te dio Hermana Yo vi Usted no vio Nada No es que Yo vi Hermana Mire yo estaba Y de repente Yo entré En un trance Un hermano Me dijo De repente Me fue dando Una cosa así Un trance Y yo dije Esa es la chiripiorca De la que le da el chavo De repente Me dio Una cosa así Dentro Y empecé a ver Y uno sabe Que es mentira Una vez Terminé de predicar Y se me acercó Una muchacha Y me dice Yo tuve una visión Con usted Y nunca voy a poder Olvidar Lo que yo vi Ella me dice Yo tuve una visión Y cuando ella Me está dando la visión Toda su cara Era normal Pero todo esto Se le fue convirtiendo Negro, 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 negro Sus labios negros Y su lengua Su boca por dentro Todo negro Y el señor me decía Miente Porque tenemos Una necesidad De mentir En las cosas espirituales Y yo nunca he entendido Por qué Que si Dios No te habló Algo Por qué decir Que Dios me dijo Yo nunca he podido Entender eso ¿Cuál es la necesidad De tu meterte En un rollo espiritual Como ese ¿Cuál es la necesidad De uno decir Que Dios dijo Cuando Dios No ha dicho nada Nunca yo lo he podido Entender Tú no sabes Que cuando uno dice Dios dijo Y Dios no ha dicho Nada Tú te estás metiendo En un lido espiritual Terrible Es hacerle un chisme A Dios Es como que yo voy Donde la hermana Y yo le digo Mire la hermana Julanita dijo La pastora digna Dijo Y la pastora digna No ha dicho nada Soy la hermana Va donde la hermana Digna y le dice Usted dijo Y ella te dice Yo no he dicho nada Cuando yo digo Dios dijo Y Dios no ha dicho nada Yo estoy levantándole Una calumnia a Dios Y yo nunca he entendido La razón Porque eso es mucho De mujeres Y tuve una visión Y tuve un sueño Tú tienes que Dejar tan clara Tu mente Que cuando Él reciba Cuando tú recibas De parte de Dios No te quede duda Que fue Llega un momento En nuestra vida Que nos hemos Hemos madurado Tanto en Dios Que cuando Dios Coloca la palabra Uno sabe exactamente Que es Él Y uno no tiene Ningún tipo de duda Pero cuando tú Empiezas a inventarte Entra en ti Un espíritu De rebeldía Que es la misma Hechicería Es la misma Entonces comienzas A levantarte Imaginaciones Que te pierden El sentido Entonces Te quitan del camino Y te distraen Y terminas Completamente Fuera de lugar ¿Por qué? Porque le diste Entrada A tus pensamientos A imaginaciones ¿Tú tienes a Jesús En el corazón? ¿Sí? 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 Se acabó esta conferencia Vamos a hacer otra cosa Vestrame el aceite Yo siempre que yo te digo a ti Yo tengo que A mí a veces no me gusta Contar mis cosas Porque la gente Después de lo que uno testifica Te dan palo con ellos Pero a veces yo digo Si Si yo para Para que un alma Este sana Yo tengo que contar algo De lo que me pasó Que no quisiera Yo lo hago Porque vale la pena Quiero que inclinen Todas su rostro Sentaditas Yo voy a ir Diciéndote cosas Y tú vas buscando En tu mente Si están ahí Amén Lo que estudiamos Lo vamos a hacer práctico ¿Estamos? Yo te voy diciendo Si fuiste violada ¿Todavía recuerdas Cuando te violaron? Si fuiste manoseada Por una persona ¿Todavía recuerdas Cuando te manosearon? Eso es ¿Cuidado qué? ¿Cuidado de su shouting ? ¿Cuidado de su будете y cuál te vio quote ¿Cuidado de su 똑inista Vengo sanando esa mente. Vengo restaurándola. Hasta Ramajaya. Porque tengo que colocar cosas poderosas en ti. Y Ramajaya. Anda que te me queía. Y Ramajaya. Y Ramajaya. Anda Ramajaya. No puedo colocarlo. No puedo colocarlo. Me interrumpen tu fortaleza. Y tú. Si te abandonó el Padre. Y luego vino otro abandono. Y luego vino el otro abandono. Y ha sufrido abandono una y otra vez. Y hoy tienes miedo. Si eso está adentro. Sácalo ahora. En el nombre de Yeshua. Todo espíritu de abandono. Ahora se va a hacer dolor. ¡Fuera! 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 Toda amargura. Toda amargura. Toda dureza en el corazón se va. Toda amargura. Toda amargura. Toda amargura.